Resumen repaso de este módulo de evolución de los procesos de diseño y fabricación del automóvil. Así se fabricaban los primeros coches. Los de puestos de trabajo determinados fijos en el interior de la fábrica, cada operario o grupo de aporarios responsables de ese punto de trabajo, se desplazaban a recoger los diferentes componentes del automóvil, los transportaban hasta su puesto de trabajo y los montaban. Hasta lograr terminar cada uno de los automóviles. Una gran parte del tiempo de la fabricación del coche se dedicaba al transporte de las piezas que le componían, lo cual limitaba la cantidad de automóviles que se podían fabricar. Cuando la demanda era pequeña, no era un problema grave, pero según se fueron demandando más automóviles, comenzó a ser imprescindible buscar la forma de agilizar la fabricación. Más coches en menos tiempo. La fabricación en el sitio limitaba la capacidad de coches fabricados. ¿Sería posible fabricar el automóvil sin que tenga que el operario moverse de su puesto de trabajo? Que las piezas le vayan llegando y sin desplazarle la vayan montando en cada uno de los coches que pasan por delante de él, se ganaría mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.